Estoy nervioso chicos Hay un como desierto, hostia, aquí hay una zona grande Que tenemos Que hay que explorar, no, aquí mira todo esto Caemos ahí wey Caemos ahí en la zona del desierto No se donde caer, ya yo voy a caer Voy a caer, me da igual Es mas que nada para investigar chicos, para investigar wey Y para que vayan Ustedes encendiendo sus consolas Que ahorita jugamos chicos En pisos picados, donde, eh Pisos picados wey, donde, es ese Nah No, dime que no por favor Dime que no por favor, dime que el nido de Dime que el nido de Atraiger no ha regresado al fornite wey, dime que no Dime que el nido De Atraigercissimos no ha regresado Pues creo que si eh Creo que si ha regresado chicos, el nido de otakus Ay 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 ¿Qué? ¿La zona de la pizza también? Ah, yo no se donde caer wey Yo no se donde caer chicos Yo no se donde caer El tomate wey Ah, el tomate El tomate, claro Claro, el tomate De la temporada 1 chicos, mítico 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 lugar chicos Mítico lugar Jugando la temporada 5, capítulo 2 En el tomate crack Porque así somos Ahora somos de cracks nosotros A ver, dame algo No recuerdo ni como era el tomate Ay, no me digas que la escopeta de carga ha vuelto No me digas que la escopeta de carga ha vuelto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dieron algo, eh Me dieron algo chicos Me dieron algo Me dieron algo y no se que es A ver, tengo que checar Tengo que checar tus bolsillos Mega ¿Cómo checo que tengo wey? ¿Qué es eso? ¿Lingotes de qué? Wey, ¿qué es eso wey? Tengo 13 Pero no es material, ¿no? No sé qué está pasando No sé qué está pasando En el set apareció de nuevo Uno de polvorín Volvió la carga Ay, no me digas que volvió la recarga Pero si, a mí no me gusta la de carga wey Bueno, mucha gente Mucha gente la habrá pedido de regreso wey Yo no fui uno de ellos, ya lo prometo Alguien me está tocando las pelotas Y no sé quién sea A ver Vamos a ver Vamos a investigar Y vamos a caer chicos Aquí creo que no hay nadie, eh Estoy todo tenso wey, eh A ver, dame esto Bien Y ahorita voy a jugar con ustedes chicos, ¿vale? Vayan en el cine de sus consolas Vayan poniéndose guapos wey Que ahorita le damos A ver Tengo honguitos, eh Me curo Hay que investigar todas las zonas chicos Todas las zonas wey Vamos a investigarlas A ver Aquí Pero también volvió la táctica ¿Está la táctica wey? No me digas No me emociones wey Y después me digas No, mentira mega Te la creíste pillín No me emocionen wey Si veo la táctica voy a llorar wey Voy a llorar chico Voy a llorar te lo juro Si veo la táctica wey Voy a llorar chiquilio ¿Dónde está el cofre? Quitamos esto Quitamos esto Y seguimos avanzando chicos ¿Te imaginas que ganas la primera partida De la temporada wey Así en solitario? Nah, me cagaría pa' dentro ¿Y esto? Punto de Punto de recolección Punto de recolección wey Estoy ganando como lingotes de oro ¿no? O algo así wey No sé que sé Me estoy poniendo tenso eh Me estoy poniendo tenso chiquilín A ver, aquí hay más cofres Vamos a ver que armas metieron nuevas wey Que yo no tengo ni la más remota idea Una de carga azul wey A ver chicos, a ver Le está dando la oportunidad A los tryhards wey De que vengan a matarte Con un escopetazo en la cabeza Con la de carga eh Sinceramente carnal A ver, avanzamos Pues no se ve que haya Nada, nada interesante chicos Por ahora Me refiero en cuanto En cuanto a armas O sea, tengo la misma basura wey El fusil de siempre Y yo quería Vamos a lutear la casa de enfrente wey Que esta casa siempre nos sorprendía ¿Te acuerdas? Ese de aquí, mira Ese de aquí Habrá gente ahí de seguro Pero toda la gente Toda la gente estará en el piso picado wey Eso es lo seguro Eso es lo más seguro Ah, el AK wey El AK chicos El AK El AK chicos El AK Este fusil hace mucho daño wey eh Y más en la cabeza Con dos de esos en la cabeza 37 de daño ¿Y eso que es? Un campesino Pero no muere Pero no muere ¿Qué era eso? Un campesino ¿no? Una táctica gris No estoy entendiendo una mierda eh No estoy entendiendo una mierda Hay un campesino ahí wey Que estaba fuera de su casa Yo he venido aquí como Ah, increíble Increíble chicos A ver Vamos a llevarnos esto Vamos a meternos a la casa esa wey La persona esta me dio Una táctica gris wey Entonces sabemos que la táctica Está de regreso chicos Y ahora Y ahora vamos a Pero no puedo Porque hay muchos árboles aquí A ver Aquí hay cofre ¿no? Sí, aquí siempre había cofre Aquí hay cofre Estas casas Las habían quitado ¿no wey? Me habían quitado ya Esta zona chicos No recuerdo Si esta zona Ya la habían quitado antes wey O todavía estaba O que coño Pero creo que La habían quitado ya wey Hace mucho tiempo La zona esta Y la zona de Del rancho también Pero bueno Hay tácticas chicos Hay tácticas wey Hay tácticas wey Mi sueño se ha hecho realidad chicos Ah, estoy muy emocionado A ver Lo voy a leer poquito Eh wey Compré el club de Fortnite Sin código Para cuando tengas código Volveré a comprar con códigos Perfecto Gracias Miguelito Esos son como bots Que puedes hacer Interacción con ellos Mega hace retaques Para subir xd Mega vete al punto cero Si pero no Ya no está Industrias Así que volvió Hola Patilu Saludos crack Bienvenido A ver chicos A ver a ver Quiero encontrar una táctica Quiero encontrar una táctica Una táctica de oro Wey es que yo tengo Yo tengo poderes En este juego wey O que pedo Lol 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 wey Lol No seré yo el crack Yo quiero encontrar una táctica De oro wey Increíble Es que te lo digo Es que este juego está hecho para mi Amo Fortnite chicos Me encanta Fortnite chicos Que te puedo decir Que te puedo decir Quedan 27 personas chicos 27 wey Cuidado Cuidado que nos acercamos a la zona Y yo no sé jugar ese juego Ya wey Ya no sé jugar esto Yo no sé jugar esto ya wey Tenemos 20 Tenemos 50 No tenemos casi materiales Eh chicos Eso puede ser un problema Wey Vamos a ir al coliseo Este romano Y esperemos que no esté romano Ahí Te imaginas que hay una De nivel De nivel 1000 ahí wey Y me revienta la cara Ah escopeta de oro Wey Increíble chicos Partida ganada De crack Esos cristales Esos cristales que son wey Esos cristales que son chicos Voy a intentar subir aquí Voy a intentar subir aquí Coliseo colosal wey Se llama Se llama coliseo colosal chicos ¿Eh? Pensé que esta construcción Pensé que esta construcción La había hecho alguien wey Dije yo ¿Qué? Ya se ponen hasta Hasta hacer aquí ¿Sabes? Cosillas wey Una llama Y un cangrejo Y alguien ha muerto ahí abajo chicos Alguien ha muerto ahí abajo Pensé que alguien se había puesto ahí A construir una llama wey Hola Gerson ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? Bienvenido Vale un coche ahí wey Los coches siguen chicos Los coches siguen wey Como podemos observar aquí Ojo Y así Hace diferente El sonido es diferente ¿No? Le han cambiado el sonido Al fusil este wey Al fusil de Al Aka Le han cambiado el sonido A ver la gente tendrá que venir acá wey Y yo estoy Yo estoy Tranquilo eh Ah Aquí es donde En este desierto wey Es donde estaba el El rancho Aquí es donde está el coliseo ahora Es donde estaba el rancho wey El rancho se ha ido a la mierda Y han dejado solamente Todo esto arenas wey Arenas Y el coliseo Perfecto Te gustó la temporada La estamos investigando La estamos investigando En cuanto En cuanto juegue más Te diré si me gustó o no me gustó Vale Quiero ver que tan Que tan traje a hacer la gente aquí wey Bueno Seguramente Sabes Seguramente Pero Vale hay uno ahí Hay uno ahí chicos Hay uno ahí Hay uno ahí Vamos a reventarle la cara eh Nada más te lo pido por favor Que nadie me esté apuntando Con un francotirador Justo en este momento Cuando decida yo asomarme la cara Aquí Vale Perfecto Le hemos dado una bala eh Yo soy el típico toca huevos wey Que de lejitos dispara Hace dañito Y Y una pregunta chicos ¿Han puesto la lanzadera otra vez wey? O no ¿Ha puesto la lanzadera otra vez wey? ¿O no? Chicos Pregunta Pregunta importante Eh Noel Creo es Lo del mes Venga Quédate quieto En el desierto Agáchate Quédate quieto En el desierto ¿Cómo que agáchate Quédate quieto En el desierto? ¿Son arenas movedizas wey? ¿Son arenas movedizas O qué pedo? ¿Me hundo? No 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 creo A ver Estamos en zona ¿No? Bueno no Hay que movernos chicos Hay que movernos wey Estoy tenso wey eh Hola Yeshua Un saludo crack Bienvenido Tocando la arena Te vas a meter en la arena Si pero no te matan Si pero no te matan Si pero no te matan Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿No? Les faltó por decir eso Les faltó por decir Lo que no te mata Te hace más fuerte Mega Ojo Escucho algo ¿Pero qué es? Los cristales esos ¿No? Ojo ¿Alguien dispara? Hay uno Hay uno Hay uno Hay chicos Hay uno Hay uno Ojo ¿Alguien me dispara ¿Por dónde wey? Alguien me dispara Por algún lado ¿Dónde está wey? Es que es un tipo Es un tipo Que estaba paradito ahí Pero no sé dónde está ahora ¡Ah! Ja 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 Lo he visto Lo he visto Al crack Wey Lo he visto chicos Estaba intentando ¡Ah! Te metes en la arena Y eres como un tipo Trog ¿No? Un monstruo Debajo de la arena Que se escabullen Por ahí Como ratas ¡Mira! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eres como un puto monstruo Eres como un puto monstruo De estos De los De los que Se lo meten en la arena Wey Y te escondes ¿No? Ah, yo voy a salir Me da igual Yo voy a salir Tengo ¿Quién me dispara wey? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Es un bot ese ¿No? ¡No! ¡No me construyó wey! ¡No me construyó! Una táctica azul A ver, a ver Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy A ver, mega Por favor Conforte, comportate Como debe ser ¿Eh? A ver A ver Santa María Tú, estoy Cagadísimo Cagadísimo, eh Cagadísimo, chicos Cagadísimo Estoy, estoy, estoy Estoy tensísimo, chicos Estoy tensísimo Voy a llevarme esto Me pongo a recargar Un poco todo A ver Recargate mega Por favor, wey Y me echo esto Uff Qué tenso que estoy, wey Tenemos Tenemos un poco de todo, eh, chicos ¿Me llevo el botiquín, wey? ¿O no? O dejo los Pues, no sé qué hacer A ver El tipo está muerto ¿Dónde, wey? Aquí Dame munición Perfecto Uff, tenemos munición De sobra, chicos, eh Ahora Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver, si me quedo quieto ¿Cuánto, wey? Si me quedo quieto Un segundo ¿Me hundo o no? A ver Pero no muero, no Ah, soy una bola de arena, wey Ah, claro Ahora está clarísimo Soy una bola de caca A ver Quedan Uff Queda poca gente, chicos, eh, wey Queda poca gente Y yo estoy tenso Yo estoy tenso, chicos Estoy tenso, estoy tenso Habrá gente ahí de seguro, wey Lo sé, chicos Lo sé, wey Lo sé que habrá gente aquí Quedan pocos Si gano la altura aquí Seré yo el crack, eh Ahora sí, vénganse Vénganse con papa Vénganse con papa, chicos Quedan dos Hay uno ahí Y el otro creo que está más lejos, eh A ver A ver Esta puede ser la primera De la vida, chicos Esta puede ser la primera partida De ganada de la vida, eh Cuidado Hay uno ahí abajo Parece Oye, parece Parece más bots Bueno, nada más Que no me vean a mí Tengo la altura, wey No debería morir yo, eh Si muero Esto es algo muy Patético Yo gano, yo gano Esta arma como El tipo está con un franco tirador ahí, wey Seguro De seguro De seguro Pero yo estoy en la zona, eh Él tiene que venir para acá Quiere que me asome el gilipollas Queda nada más uno, chicos Y me quiere matar con Oye, corre muy rápido, ¿no? ¿Por qué corre muy rápido, chicos? ¿Qué hago, wey? ¿Qué hago, wey? No, no Si me asomo me va a matar, wey Si me asomo me va a matar, chicos Si me asomo me mata, eh ¿No puedo dispararle En la de esta, wey? ¿O sí puedo, chicos? ¿Puedo dispararle, wey? ¿Puedo dispararle En la En la arena? Mega no tenés mats Me cago en la madre Que me parió ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí Y creo que él tampoco Tiene mats, eh Creo que él tampoco Tiene mats, chicos Pero me estará esperando De seguro Ojo, eh Está por ahí, chicos Está por ahí abajo, wey Ay, mamá Ay, mamá ¿Ustedes creen que me quiera tirar todo, wey? ¿O no? ¿Ustedes creen que me quiera tirar, wey? ¿O no? No tengo materiales Tengo materiales ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está, wey? A ver, si está arriba Estoy muerto, eh Creo que querrá Venir al drop, wey ¿Dónde está el tipo? Está por ahí, eh Está por aquí, wey ¿Qué se oye, wey? ¿Qué es eso? ¿Me está convertido en arena, wey? Porque si es así Me pondría tenso, eh Nada más que no me dé el primer disparo, wey Eso lo pido, por favor, eh Si me da el primer disparo, wey Sería un poco caos A ver ¡Muéstrate! ¡Gilipollas! ¡Muéstrate, hombre! ¡Baja pelea! ¡No seas rata! ¿Pero yo soy el rata, wey? ¿O él? ¿Qué se esconde en la arena? A ver, en todo caso Los dos estamos haciendo la rata, eh Diría yo En todo caso Los dos somos ratas gordas Esperando verle, wey Pero no le veo No tengo materiales Lo más seguro es no bajar, wey Porque no tengo materiales Eso es lo más seguro, chicos Quiero verle por dónde está, wey Para ver si bajo o no bajo ¿Sabes? Pero al no verle, wey Al no verle Me pone un poco tenso, ¿sabes? Pero es que no le veo, wey Es que ¿dónde está? Es que ¿dónde está, crack? ¿Bailamos? ¿Estará por ahí abajo? De verdad es que me lo voy a llevar De verdad es que me lo voy a llevar En toda la cabeza, wey Es que ni siquiera se le escucha, wey Ni siquiera se le escucha Hazla de la rata a la altura No puedo ir más alto Ojo, le escucho, eh Le escucho, le escucho Seguro está enterrado, wey Ahí, míralo, míralo Eso qué es, wey Eso qué es 25, 25, 25 ¿Qué, wey? ¿Le estoy haciendo daño o no? Está ahí arriba, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí abajo, ¿no? ¿Ha bajado? ¿Ha bajado otra vez? No está arriba, wey Ha bajado el tipo, eh Está aquí, ¿no? No le veo No le veo No le veo, chicos Está abajo Pero, ¿va a ganar, wey? ¿O qué pedo? ¿Va a ganar, no? ¿Va a ganar, wey? ¿Tengo que bajar yo, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vaya manera más cutre de ganar? ¿Qué? ¿Va a ganar? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.